Bueno, estamos de regreso, estamos comentando un poco de lo de Rusia, que es algo muy interesante, pero ahora vamos a pasar con algo que nos habíamos quedado en el programa anterior, que eran los restaurantes más raros del mundo, ¿verdad, licenciada? Exactamente. Antes de que nos fuéramos ahí un poquito de vagos al Interlobos, que ahorita les vamos a comentar, nos quedamos incompletos en lo que son los 10 restaurantes más raros del mundo. Entonces, si podemos pasar unas imágenes para irles platicando de los otros 6 que me faltaron. Bueno, el primero pues es el Dinner in the Sky. Ustedes se imaginan comer a muchos, muchos, muchos metros de altura, entonces aquí lo pueden hacer. Esto es en todo el mundo. Ustedes ubican una mesa que está sostenida con los asientos, se ponen sus arneses y todo, todo está sostenido en una grúa, que después se eleva a 50 metros de altura. Y ya, comes ahí elevado en el cielo. La grúa puede girar hasta 180 grados, entonces puedes ir dando vueltas. Que sería como esa, ¿verdad? Sí, es esa. Puedes ir dando vueltas también mientras estás comiendo y puedes ir sumiendo más. Este, como les digo, es en todo el mundo, nada más es cuestión de pedirlo. No te puedes levantar. No, no, no. Imagínate, si te andas del baño, ¿verdad? Sí, puedes ir dando vueltas porque es un poquito alto, ¿verdad? 50 metros, no es tan fácil bajar corriendo al baño. Entonces, ahí sí la tienes que pensar mucho. Los meseros sí andan sirviendo sin, bueno, nada más con sus arneses, pero tú sí estás sostenido a lo que es la silla. Porque en un momento dado, pues, un mal movimiento, pues, te puede llevar a ir muy rápido. Los que tienen miedo a las alturas no hay que ir. Sí, los que tienen miedo a las alturas no es recomendable porque ya, si te da el pánico ahí arriba, no es muy rápido la bajada. Entonces, no, no es recomendable. Pero si te gusta vivir al extremo. La adrenalina con la comida. La adrenalina y todo, pues, es muy recomendable. Entonces, el que sigue se llama La Clínica. Está en Singapur y, como su nombre lo dicen, es una clínica. Los asientos son como tipo pastillas. Las mesas son, este, mesas de autopsias y de, pues, de clínicas, de hospitales. Y los meseros están vestidos con sus batas de doctor. Y todo lo que es en el menú tiene nombre de medicina. O sea, en lugar de poner este pollo a la naranja, pues, te ponen, este, un pollo... Pollo con gripa. Con angra. O algo así. Con gripa. Con gripa, exacto. Y al momento de llegar, te acercas a la recepción de emergencias. Así viene tu nombre, así el nombre, recepción de emergencias. Luego te dan en una sala, que es la morfina o el ántrax. Esas son las dos salas que tienen. La morfina o el ántrax. O sea, ya tú escoges en donde puedes comer. La morfina o la vacina. Entonces, pues, los pacientes o comensales cenan en unas sillas de ruedas. Están ahí. Imagínense, pues, es un poquito extraño, ¿verdad? Porque a casi nadie le gusta estar enfermo, pero aquí te vas a sentir como un enfermo. Mira, aquí están las sillas. ¿Son las sillas de ruedas? Está bien, así ya, si quieres ir al baño, pues, ruedas. Te vas en la silla, ¿verdad? Sí. Para evitarte la... La fatiga. La caminata. Y aquí, pues, está todo muy frío. No tiene colores, pues, es un hospital. Pues, como los hospitales. Ajá. Es un frío. Es frío, así, un poquito raro. Este que estamos viendo es el Super Club en San Francisco. De día es una... Es un centro de convenciones, perdón, de exposiciones. Puedes ver pinturas y cosas de arte. Pero en la noche ya se convierte en un bar, restaurante. Lo que tiene de extraño es que aquí todos comen acostados. Estos son camas y te llevan la comida aquí a la cama. Hay una señorita, una chica, que se llama la Iván Dan, que aparece vestida así con un vestido súper elegante, con brillitos y todo esto, que te invita a acostarte con ellos. Entonces, pues, bueno, ahí sí tú. Muy bien para los hombres. Es una muchacha muy, muy guapa, obviamente. Un cuerpasasazo que llega a la puerta, llegas tú y te invita así. Como la host. Exactamente, nada más que sí, con esas palabras te invito a acostarte con ellos en la cama. Entonces, pues ya, los que van solitos, pues yo creo, corren para detrás de ellas. Pues si imagínate comida y ahora mujer, pues qué más quieren, ¿verdad? Camitas también, ¿verdad? Entonces, vale. ¿Y para las mujeres? Pues no, ahí para las mujeres no hay. Pero bueno. Este, el que sigue se llama la Fortesa Melisea, es en Italia. Este está ubicado en una antigua cárcel de Italia. Entonces, aquí lo extraño, además de que es una cárcel, es que los meseros y todas las personas que trabajan aquí son antiguos ladrones o asesinos. Entonces, que están, bueno, están en proceso de rehabilitación. Pero imagínense qué extraño que tu mesero sea un asesino. Un ladrón, pues bueno, pues no llevas nada que te pueda robar, ¿verdad? Pero un asesino en serio o algo así. O qué miedo, ni siquiera va a poder quejarte, imagínate. No, pues, la supuesta fría, no, mejor así te quedas y te la comes. Pero aquí hacen obras de teatro, los mismos, este, los mes reclusos. Y, bueno, para poder ir a este restaurante, tienes que hacer o pedir una autorización al Ministerio de Justicia. O sea, no puedes ir así, no, la ganes y la comidas. Imagínate, capaz si le das las llaves ahí a los reos, ¿verdad? Se lleva a tu carro y pues ya. Y, además, al momento de entrar, tienes que pasar por un refector de metalos. Es que entras como a la cárcel, me imagino, ¿verdad? Sí, es como si entraras a un reclusorio. ¿Y la comida también será buena o como nada? No, pues sí, es que se supone que a los reos les dieron este, ya. Mira, aquí, aquí ya tienen su quema. Ellos mismos hacen el show, tocan, hacen obras de teatro y ellos mismos también cocinan. Pero ya se les dio una inducción. Entonces, se supone que saben hacer reclusorio. Para los policías que gusten ir a ir a un pueblo sorda. Para que pongan nerviosos un poquito a los muchachos. Este es el Subculture Deaning en San Francisco. He estado en un subterráneo. Aquí vemos las cabas y todo esto. Funciona como un club, pero necesitas hacerte socio para entrar, ya que es muy distinguido y pues es para pocas personas. Tiene acceso para 20 o 30 personas, pero no más. Entonces, la máxima es comer en el epicentro de la experiencia humana, pero no revela ninguna, no sabes tú qué estás comiendo. O sea, no te van a revelar ningún ingrediente ni nada. Ya, si tú sabes por cuenta propia qué es lo que estás probando, pero el chef no te va a decir qué es lo que es. Y por último tenemos el POMSE, también en París. Es con más de 120 variedades de manzana, es lo que hacen los productos, los platillos, las bebidas. ¿A qué es ese, verdad? Es ese, el POMSE. Es a base de sidra. Todos sus platillos son a base de sidra. Entonces, si te gusta la manzana, ve al POMSE. Entonces, todos los platillos con bistec a la manzana y todo. Ah, vale, exacto. Entonces, todos estos restaurantes varían entre 30 y 50 euros. Entonces, no es tan caro, pero tampoco es tan barato. Pero aparte, vives una experiencia diferente. Exacto. Sí, más, por ejemplo, si quieres ir a este de la cárcel o al de la chica que te invita a la cama. Pues ya, aquí tenemos. Entonces, ya son 10 opciones que ya les dimos para ver cuál es su preferencia. Sí, siempre con la ficción más extraña de todo el programa, la licenciada Miriam, hora que nos trajo los restaurantes. Y, bueno, la semana pasada no hemos podido estar aquí en el programa debido a que se atravesó lo del Inter Lobos, que fue en Puerto Vallarta. Sí, 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 Puerto Vallarta. Yo no tuve la oportunidad de ir a esta ocasión, pero me estaban comentando que entre las conferencias, concursos, todo el ambiente que se vivió, bueno, es una experiencia única para todos los que somos lobos. Entonces, es algo único poder ir a estos eventos, a estos magnoeventos, ¿verdad? Exacto, porque más que ir nada más a convivir con tus compañeros, es una convivencia entre todos los lobos. Son ya 25 campos, entonces imagínate cuántos lobos no fueron, ¿verdad? Fueron de 6 mil a 8 mil personas aquí en el bellísimo puerto de Puerto Vallarta. Y ahí estuvimos conociendo a muchas más personas, estuvimos yendo a las conferencias, bueno, estuvimos en la conferencia de Adal Ramones, que ahí nos hizo reír como un buen ratito, una hora y media más o menos, que no paramos de reír. Entonces, esta fue una de las conferencias más significativas, más conmemorativas, en la que todos querían entrar y, pues, desgraciadamente, varias personas se quedaron afuera, pero es que no había cabida para tantas personas. Bueno, y la fiesta también, ¿verdad? La fiesta. ¿Qué nos podrás contar de eso? No, pues, los andros. No, no porque sepa algo, pero aquí dentro la licenciada media. Es que la licenciada fue como licenciada, yo fui como estudiante. Y ella fue, ¿nos puede contar su aspecto de estudiante? No, pues, a mí me encantó así todos los andros, las personas de servicio de los hoteles, toda la gente de allá nos trató muy bien, muy acogedora. Pues, ¿qué más les puedo decir? Además, para los andros, para los muchachos, hubo muchas promociones que contaban que te daban una pulserita y entrabas a los seis andros más padres de Puerto Vallarta, la parte con barra libre. Entonces, eso fue algo que les iluminó su carita, acá todos los estudiantes, que escucharon barra libre y dijeron... Bueno, también los hoteles se contaron con todo incluido, alimentos, y bueno, entonces fue algo muy bien organizado, la verdad, entre todas las universidades, los 25 campos que ya somos, entonces, pues, yo creo que fue una experiencia muy... para... muy memorable, la verdad, es algo único, cumpliendo el aniversario de la Autónoma de Durango, entonces fue un evento en el que se, además de la fiesta y las conferencias, también se realizaron varios concursos entre universidades, entonces hubo grandes actividades, todo esto para que se animen a entrar a la comunidad Lobos, más que nada, ¿verdad? Para que sepan de que no solamente es estudiar, sino también como jóvenes que somos, podemos conocer otros lugares, otros estados, y así, pues, poder convivir con nuestra gran comunidad, que es, yo creo, es de las pocas universidades que tiene tantos campos en el estado. Además, pues, tuvimos varios premios, entonces, ahí nos pudimos traer unos premios a casa. Y luego era muy emocionante estar así en la inauguración, donde nos juntamos todos, y así, que crezaban Monterrey, y entonces acá, ah, hay Durango, pero era así una multitud enorme de estudiantes, y un ambiente, pues, juvenil, y aparte en la playa. Y ya estamos esperando el próximo interno, así es que, para avisarles. Sí, para el otro, ojalá que sí pueda ir esta vez, ya con todo lo que me platicaron, pues, imagínate. Se antoja ver. De todo lo que me perdí, ¿verdad? Bueno, entonces... Sobre todo en el Camino 14. Ya sí, y luego poniendo en alto el nombre de Durango, sobre todas las universidades. Pero bueno, esperamos que en el próximo nos vaya igual de bien, y para invitarlos también al próximo interno. Bueno, esto es todo por hoy. Les vamos a dejar con un video... Con el Tucán Concierge. Con el Tucán Concierge. Ya es muy conocido por nosotros. Ya es muy conocido. Y todo, nos despedimos, nos vemos el próximo fin de semana. Gaby ya va a estar con nosotros, ahora sí, ocupando este lugar del medio, que es su lugar. Entonces, bueno, les agradezco a todos los que nos estuvieron viendo, a la licenciada Miriam, a Bianca, a Gaby. Visiten nuestro Facebook. Ahora sí pueden visitar nuestro Facebook, que es Terexpiando UAD, para que nos puedan poner todas las recomendaciones y comentarios. Bueno, hasta luego. Buenos días, amigos. Edith, Tucán Concierge esturriciando. Y el estándar del día de hoy es... Servicio de Ama de Llaves. La limpieza de la habitación se realiza el día, mes y hora por la camarista. La colaboradora Ama de Llaves toca la puerta y entra a la habitación ante la aprobación del huésped. Durante el encuentro, la colaboradora demuestra un trato sociable. La limpieza de la habitación se realiza de manera consistente. En el baño, las toallas utilizadas son reemplazadas y las amenidades que todavía se pueden utilizar se dejan para que el huésped continúe dándole uso. Y referencia a este estándar, quiero mencionarles, amigos televidentes, que estoy colorido de felicidad. La camarista no solamente fue amable, cortés, tocó entre estándar con los nudillos, personalizando la atención y el servicio, sino que me habló por mis apellidos y dejó mi habitación, en este caso Nidito, rechinando de limpio. Todo perfumado y más blanco que la nieve. Cultivo por el cual mi calificación es... Y nos vemos en el próximo programa de Torriceando. ¡Sean felices!